Hola, muy buenas a todos, compañeros, compañeras. Soy Dobb y os traigo el vídeo presentación del canal. ¿Qué vamos a poder encontrar en él? Bueno, pues este canal está enfocado sobre todo en el mundo de los videojuegos, uno de mis mayores hobbies y en el que invierto mucho de mi tiempo libre. Los videojuegos han pasado a ocupar gran parte de nuestras vidas, ya sea de forma casual, en momentos puntuales o habitualmente en cada ratito que podemos. Muchos pasamos horas y horas de diversión frente a nuestras pantallas. Recuerdo mis primeros videojuegos en aquel espectro indecinta en el que tenías que esperar un largo tiempo para que cargara el vídeo, escuchando ese estridente sonido y admirando esas barras de colores para poder disfrutar de unos juegos casi monocromáticos y sencillos, pero no por ello menos divertidos. Horas y horas de diversión asegurada. Ya ha llovido desde entonces y hoy en día apenas hacemos un clic y en segundos tenemos unas imágenes en pantalla que casi pareciera que estamos viendo una película, o más bien viviéndola, porque eso es lo que nos aportan los videojuegos, la capacidad de transportarnos a otras vidas, otros cuerpos, otras aventuras. Nos ofrecen complejas mecánicas de juego, diferentes formas de afrontar los mismos retos o simplemente objetivos directos. No nos podemos olvidar del juego online, se acabó eso de sentir que estás solo ante el peligro, ahora puedes enfrentarte a ello en compañía, junto a tus mejores amigos o con un jugador del otro lado del planeta con el que ni siquiera te entiendes. Tú tienes la elección. Pero quizás no prefieras que te acompañe y ayude a pasar de nivel, quizás prefieras encontrártelo en el bando contrario, quieres eliminarlo de la partida, solo quieres quedar tú, no hay límites. En cualquier caso, sea cual sea tu forma de jugar, si algo nos une es nuestra pasión por los píxeles. Da igual el género, la plataforma, si jugas solo o acompañado, si usas mando o teclado o ratón, si prefieres explorar o prefieres simplemente disparar, si prefieres unos gráficos impresionantes o una historia cautivadora. Pero sobre todo lo que queremos es pasar buenos momentos, divertirnos, entretenernos, que nos divirtamos juntos, que podemos pasar los más difíciles retos o los más estresantes encuentros, que nos rompamos la cabeza juntos resolviendo los puzzles. Para todo eso tenemos este canal. Sin más. Diversión, entretenimiento, oportunidad, interacción. Solo tú pones el límite. Para ello os mostraré desde un simple vídeo pasando el rato en un páramo cualquiera, hasta un gameplay completo de un juego, de principio a fin, pasando por consejos, trucos o simplemente compartiendo esas partidas que significan tanto para nosotros. Tendremos vídeos comentados. En otros, simplemente dejaremos que disfrutéis del juego en todo su esplendor, sin que un comentario os saque de esa atmósfera en la que te consiguen sumergir. Si queremos que la experiencia no acabe ahí, que nos dejes tus comentarios, que te gustaría ver qué juegos te interesan, qué habrías hecho tú en esa situación. Todo lo que se te ocurra. Pero por favor, pasarlo bien y disfrutar con nosotros. Muchas gracias por acompañarme, por estar ahí y espero que nos sigamos viendo durante mucho tiempo. Un saludo muy grande para todos, jugadores.